Ustedes ya saben que nosotros hemos sido unos papás súper cool, súper buena onda. Bueno, lo que les queremos decir es que... Mamá, ¿estás enferma? A ver, esa es la cara de su mamá. ¿Entonces quién se va a morir? No, nadie se va a morir. No, para nada. Solamente nos vamos a divorciar. Uno de los padres tendrá la custodia completa. ¿Quién se va de viaje? Yo. Llevo tres años aplicando para esta beca. O sea, yo ya me esperé quince. Porque sí soy mamá, pero antes de eso ya era arquitecta. ¿Quién quiere la custodia? Ella. Si no son capaces de tomar una decisión, entonces que lo hagan los niños. Ustedes decidan vivir con mamá. O con papá. Voy a vomitar. Si deciden quedarse conmigo, quiero que aprendan a defenderse. Sin su papá las cosas en esta casa van a cambiar. No más peleas, no más internet. No más mascotas. Estamos llenos. Tú todavía no me has visto pelear en una guerra, ¿eh? Vale. ¡Horale, hijo chico! No. Oiga, ¿qué le pasa? Hola. ¿Cómo estás? Aguas locas, me encantan. ¡Salud! Mamá, ¿qué? ¡Uf! Ay, no vamos. No puedo creer que mamá está saliendo con este payaso. ¿Qué onda con tus hijos, Rey? No. Es aquí. Bienvenidos a su nuevo hogar. Esta cama no me la vayan a tocar porque aquí duerme mi madrina. Pero... Fácil, le acomódense. Están en su casa. Pero es que tengo razón. Que él se quede con los niños, él muy pendejo. Ya ven, ¿eh? No les viene mal un poquito de presión a estos niños para sacarlos de la generación cristal. ¡Uh!